aquí. Yo dije, yo voy en el nombre de Dios que no importa quién es Él. Él va a obedecer a Dios, no a mí. Y de hecho, todo lo hizo Dios ese día, hasta tener acceso ese día a ese Señor. El hecho de que me dejan buscar mi propia libreta a mí en el culto de libretas militares. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía Él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y Él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto digo dentro de sí, aunque ni tengo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, eso es lo que el juez pensó. Pero si miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que las viudas tienen una protección divina, tienen un cuidado de Dios. El juez aparentemente, le estaba haciendo un favor a la viuda. ¿Por qué? Para que no le molestara a Él. Pero eso es lo que él pensó. En verdad, él estaba bajo la autoridad de Dios, porque la viuda estaba bajo la cobertura de Dios. Y este señor militar pensó que me estaba haciendo un favor de pronto a mí. No estaba bajo la autoridad divina, porque yo estaba obedeciendo el principio divino de la persistencia. Ahora, los principios siempre, siempre funcionan. Esa es una característica de los principios. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú has dicho que yo persista y yo voy a persistir en esto. Aquí está mi mano, la voy a extender aquí. Esta mujer me está mirando con ojos que me quiere matar. Pero en obediencia a mí, yo extiendo mi mano. Porque tú me dijiste que me regresaron, me regresé. Y ahí la puse. Entonces, ¿funcionó? De hecho, que sí funcionó. Solamente nos toca obedecer. Los principios son cosas absolutas. Y nunca, nunca fallan. Los principios nunca fallan. Por eso se llaman principios. Y la vida cristiana se rige por principios y no por normas. sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Es lo que he pensado. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y seguro que la viuda llegaría día tras día. Porque esta mujer sí sabía ese principio. Y dijo el Señor, oí lo que lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Claro. Esto se aplica a los escogidos. A los hijos de Dios. Los hijos de Dios pueden perseverar. Pueden insistir en una petición. Yo no sé cuál es su petición. Su necesidad. Lo que Dios quiere de usted es persistencia. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la persistencia implica dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Espera en Dios. Y a Dios, de hecho, le agrada que dependamos de Él. Entre más tiempo tengamos que persistir buscando un milagro de Dios, más tiempo hemos dependido de Dios. ¿Ve la diferencia? Y quizás esa podría ser una de las razones con las cuales no oramos ahora y a los diez segundos o diez minutos Dios nos contestó. Dios dice, quiero que dependas un poco más de mí. ¿Qué tal si oras más? Para que estemos un poquito más en relación tú y yo. Ah, los que no oran mucho se están dando a cuenta en estos momentos. Que eso le ha estado faltando. No hay dependencia de Dios. Es posible que no hay persistencia. Si no hay oración, no hay persistencia. Entonces, ¿a poco hay dependencia? Y parece que Dios está distante. Dios está lejos. ¿Tiene usted un problema? Persista. Y dígale, Señor, es que no puedo por mí mismo, pero yo voy a persistir en el principio de que Tú lo vas a hacer. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ah, entonces estos principios y funciones son para cristianos escogidos hijos de Dios que claman a Él día y noche. Lo que dijo Pablo, orar sin cesar. ¿Se tardará en responderle? Parece que a sus hijos no. Os digo que pronto le dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Por qué terminan hablando de fe? Termina hablando de fe porque persistir implica tener fe. Y permíteme decir lo siguiente. ¿Es posible que usted tiró la toalla ya? ¿Dejó de persistir? Muy sencillo. No hay fe. No hay fe. Pero cuando hay fe, se persiste. En esta noche, es posible que la situación sea económica. Un mejor trabajo. Mejor empleo. Si hay fe, usted persiste. Y se va a volver dependiente de Dios. Y eso no es cosa mala. Es lo mejor que le puede pasar a usted. Volverse dependiente de Dios. Depender de Él para todo. Amén. Depender de Él para todo. Es lo que Dios espera de cada hora de nosotros. Puede ser una situación, como yo dije, matrimonial. Y mencioné a los solteros. Y yo les digo a ustedes que son solteros. Y aquí no están todos los solteros de la iglesia esta noche. Pero los que están aquí pasan en la noticia. Y díganle que voy a meter este mensaje bien caro a los solteros. Díganle que persista en Dios. En Dios. Que se necesita fe para esto. Que se consideren hijos genuinos de Dios. Y que creen una dependencia absoluta de Dios. Y Dios se va a encargar de responderle. La respuesta aquí es que si son sus hijos genuinos, la respuesta llegará pronto, como en el caso de la tarjeta militar. Es posible que sea una adicción que usted no ha podido cortar en la vida. Y usted está logrando por mucho tiempo por esa adicción. No se ha roto. Y usted ora y ora y ora y ora y ora. Yo le pregunto, ¿tiene suficiente fe de que Dios lo va a hacer? Que me dirá, sí pastor, tengo mucha fe. Mi próxima pregunta ahora. ¿Está usted persistiendo en oración, como dice aquí como la viuda, día y noche? Día y noche. Porque si usted tiene fe, usted ora día, día y noche, para que Dios corte la adicción. Y le voy a decir lo que va a pasar. La respuesta va a llegar. Yo no creo en ningún caso de personas que están orando fervientemente, constantemente, por una adicción y que no la haya roto. El hecho de orar mucho llega a ser incluso la causa.